Se inició con la búsqueda de la mascota para el trascendental evento que se desarrollará en diciembre. El Comité Organizador Local de los Segundos Juegos Bolivarianos de Playa Huanchaco 2014 lanzó el concurso, el mismo que permitirá elegir a la mascota oficial para los Juegos Bolivarianos, que tiene como sede principal a Huanchaco. Es abierto tanto personas naturales como jurídicas, tanto empresas de marketing como estudiantes, desde colegios hasta niños que son las que tienen las más puras ideas, presentarnos sus ideas. La propuesta tendrá como finalidad designar el nombre de la mascota. El diseño se debe desarrollar con cualquier software vectorial para poder utilizarlo en aplicaciones de imprenta y merchandising. El plazo establecido es Vence el 30 de septiembre y se inicia el primero. Es el programa más fácil que puedan tener las personas para que nos lo presenten. Y se irán colgando los diseños en la página web y en nuestro Face de los Juegos Bolivarianos de Playa. En dicha conferencia también estuvo presente la directora de Protocolo, Marielena Pérez, quien además forma parte del jurado. El fallo del jurado se dará a conocer el 15 de octubre del 2014. El premio para Granados son 2.000 soles y será generado el premio por el grupo de jurado que ya está nombrado en las bases.